No sé si estás al tanto, que hoy le comunicaron, que le levantaron el programa a Víctor Hugo Morales. Sí, estuve mirando ya en su Twitter diferentes imágenes y la verdad que da mucha pena que esas cosas sucedan, que esté pasando esto casi una suerte de apagón de cualquier voz que no guste al presidente electo y a la corte de él. Es llamativo, ¿no? La razón que le dieron es que supuestamente se asuntaba de su tira radial, de su tira deportiva, de competencia, pero lo que está subyacente ahí es una negociación seguramente con los dueños de la radio y el actual gobierno nacional por la pauta publicitaria. Y mirá, lo que uno puede observar es que siempre hay una excusa a mano. Pero si se habla de 678, o que no lo miraba nadie, o diferentes cuestiones que se aducían como el bajo rating, y acá en este caso creo que es el programa más escuchado de la radio. O sea, para cada cuestión que moleste va a haber siempre un argumento, que por más que sea lábil o carente de lógica, va a ser multiplicado o silenciado. Porque esto es lo que uno ve todos los días en los medios de comunicación, ¿no? Cómo se... una parte se la quiere disciplinar, la parte que no se disciplina se la calla, y el resto sigue en lo que nosotros ya veníamos viendo durante los gobiernos de Cristina, ¿no? Con la misma lógica y con una ferocidad, la verdad que ahora sí ya, desde el Poder Ejecutivo, aparte, terrible, ¿no? Uno no tiene muchos lugares donde buscar, tratar o informarse de una manera que fuera un poco diferente a la que ofrecen, digamos, las grandes cadenas de comunicación, ¿no? Es una posición... las posiciones críticas al gobierno nacional prácticamente no se escuchan. Para los suelentes y para los trabajadores de Barrablo. Bueno, muchas gracias, Máximo. Bueno, te llamamos por el tema de Víctor Hugo Morales. No sé si estás al tanto, que hoy le comunicaron, que le levantaron el programa a Víctor Hugo Morales. Sí, estuve mirando ya en su Twitter diferentes imágenes, y la verdad que... que da mucha pena que esas cosas sucedan, ¿no? Que esté pasando esto casi una suerte, ¿no? De apagón de cualquier voz que no guste al presidente electo, ¿no? Y a la corte de él. Es llamativo, ¿no? La razón que le dieron es que supuestamente se asuntaba de su tira radial, de su tira deportiva, de competencia, pero lo que está subyacente ahí es una negociación seguramente con los dueños de la radio y el actual gobierno nacional por la pauta publicitaria. Y mirá, lo que uno puede observar es que siempre hay una excusa a mano. Si se habla de 678, o que no lo miraba nadie, o diferentes cuestiones que se aducían como el bajo rating, y acá en este caso creo que es el programa más escuchado de la radio. O sea, para cada cuestión que moleste va a haber siempre un argumento, que por más que sea lábil o carente de lógica, va a ser multiplicado o silenciado. Porque esto es lo que uno ve todos los días en los medios de comunicación, ¿no? Cómo se... Una parte se la quiere disciplinar, la parte que no se disciplina se la calla, y el resto sigue en lo que nosotros ya veníamos viendo durante los gobiernos de Cristina, ¿no? Con la misma lógica y con una ferocidad, la verdad que ahora sí ya, desde el Poder Ejecutivo, aparte, terrible, ¿no? Uno no tiene muchos lugares donde buscar, tratar o informarse de una manera que fuera un poco diferente a la que ofrecen, digamos, las grandes cadenas de comunicación, ¿no? Es una posición... Las posiciones críticas al gobierno nacional prácticamente no se escuchan. Hay una situación que no hay muchos antecedentes en la historia, en toda la transición democrática del 83 hasta parte de lo que está sucediendo, y en apenas un mes, ¿no? Porque yo recuerdo cuando se trataba la ley de medios, uno de los eslogans del grupo Clarín era TN puede desaparecer, o aparecía un spot de una señora, una posible televidente del canal Volver, diciendo... Me están diciendo que Volver parece que va a desaparecer. Bueno, hay una situación que no hay muchos antecedentes en la historia, en toda la transición democrática del 83 hasta parte de lo que está sucediendo, y en apenas un mes, ¿no? Porque yo recuerdo cuando se trataba la ley de medios, uno de los eslogans del grupo Clarín era TN puede desaparecer, o aparecía un spot de una señora, una posible televidente del canal Volver, diciendo... Me están diciendo que Volver parece que va a desaparecer. Bueno, se sancionó la ley de medios en el año 2009, hace casi cinco años y medio, y TN no solo no desapareció, sino que se multiplicaron las posiciones críticas. Y... No... Y lo que desapareció es 678, Víctor Hugo, parece. Por ahora... Por ahí... Mirá, lo que uno ve y observa, esto empezó ya directamente cuando el Partido Judicial decidió cuándo terminaba el mandato de Cristina. De ahí en más, esto era todo esperable. Bueno, ustedes imagínense si esto hubiera sucedido cuando Víctor Hugo, durante la 125, tenía una postura diferente a la del gobierno. Claro. Las cosas que se hubieran dicho. Obvio. O las cosas que se dijeron cuando... O las cosas que se dijeron en diferentes situaciones. Y uno, cuando hoy ve la mayoría del espectro comunicacional, sea vía diario, vía radio, vía televisión, tienen muy poquitos lugares. Entonces, la verdad es que... Igualmente, aquellos que quieran evitarla, la sociedad suele organizarse y busca los fenómenos, ¿no? Se producen nuevos fenómenos, ¿no? Y eso quería preguntarte. ¿No está siendo un poquito desbordada la dirigencia, incluso la del Frente para la Victoria, digamos? Yo creo que es natural que la sociedad quiera... Mirá, la respuesta es la plaza del 9 de diciembre. Yo estuve ahí. Y la verdad que era ese mar de gente con sus propias consignas que debordó a todas las organizaciones políticas que se hicieron presentes. Recordemos que a esa plaza no movilizan. Movilizan a algunos intendentes o más, pero muy poco. Es una movilización muy... A mí no me gusta decir espontáneo. Es una movilización muy... De una relación muy fuerte de la sociedad con Cristina. Y ahí Cristina dice muy claramente, ¿no? Que cada uno tiene que saber defender sus derechos, levantar sus banderas, y creo que lo que se está produciendo es eso, ¿no? Porque aparte, digamos, la actitud que está teniendo Cristina es escoplar, no interviene. Nosotros no estamos tampoco en una postura, de lo que sí estamos viendo, porque, ¿no? Ayer escuché, no sé si era el presidente o un funcionario del presidente, hablar de palos en la rueda. Sí, Marcos Peña. No, la verdad que no saben lo que son palos en la rueda. Palos en la rueda son los que pusieron ellos cuando nos dejaron sin presupuesto, cuando armaron un grupo ficticio, como el Grupo A, que fue la voz cantante, la hoy ministra de Seguridad de la Nación. La verdad que nos han sometido constantemente a papelones, han actuado en contra del país, y los intereses del país. Cuando fue la discusión con los fondos buitres, dijeron que había que pagarle calladitos, porque el juez ya lo decía. No saben lo que son palos en la rueda. Y, sinceramente, aparte, si esa rueda va para pasar por arriba a la gente, la verdad que no está bien. Que no está bien porque hay que tener mucho respeto por la sociedad, porque hay que cuidar el trabajo de todos los argentinos, porque no puede irse otra vez hacia atrás en la Argentina. Yo, sí, esto lo puedo asegurar, el esfuerzo gigantesco y titánico, obviamente, que muchas veces se ve referenciado en Néstor y Cristina, y en don Carlos Zanini, y don Julio De Vigo, en tantos, ¿no? O el mismo Alberto Fernández en la primera parte del gobierno, en tantos que trabajaron todos los días, en Oscar Parrilli, fue titánico. Ellos no imaginan lo que hay encontrar un país en crisis, no lo saben.